Música Me ha parecido un espacio bastante interesante con una selección de muestras bastante completa y que puede hacer una idea bastante definida de todo lo que se ofrece al mercado Hay una línea muy fina de color y realmente se ve un poco la calidad de lo que realmente queremos vender Creo que es una cosa que nos hacía falta aquí en Cataluña y algo que vamos a usar y a disfrutar seguro Es una herramienta que nos va a servir mucho en el futuro Música